La mejor compañía para los abuelitos no necesariamente es la de su familia, por eso una organización se encarga de unirlos para que se acompañen por gente de su edad. Ellos son gente cuidando gente. No siempre la familia es el mejor ambiente para los abuelitos. En Chía, una docena de ellos se acompaña alrededor de personas dedicadas a la atención de sus dolencias. Lo más importante es darles el amor, el cariño y el respeto que ellos necesitan. El Hogar APAM es la casa para atender a las personas de la tercera edad. Allí les brindan un techo, una cama caliente, alimentación y los medicamentos que necesitan y pueden refugiar a quienes vienen de urgencia. Es el sitio apropiado para los que sufrimos de cualquier novedad. Porque aquí me tratan muy bien. Rosario y otras personas se encargan de que ellos sean felices con cosas tan sencillas como ayudarlos a caminar y tomar el sol. Cuatro años lleva de labores en donde los abuelitos se sienten como en casa y disfrutan todos sus días.